amigos amigas amigos aquí nos encontramos en el sanjón el chino andamos en busca de lagartos ahorita un área muy peligrosa muy peligrosa que miren donde andamos ahorita nos fuimos a este árbol y pues nuevamente aquí andamos con nuestro amigo david tejada que nos invitó a esta aventura aquí donde vamos a hacer también vamos a echarle la mano a él en unos vídeos que vamos a hacer con el drone que servirá para la para la película que pronto ellos van a sacar el aire así que aquí nos encontramos ahorita en esta área muy muy bonita bonita pero peligrosa por cierto porque vimos a otro otro es pequeño si ven pueden ver no no creo que miren bien pero allá va otro lagarto entonces creo que ellos ellos están aquí debajo de estos arbustos y todo porque ya vemos que va otro y el peligro de aquí es caerse puede que te coman los lagartos aquí en esta área vamos a hacer vamos a hacer unas primeras tomas con el drone a ver si no nos agarra el drone los lagartos máxima mínima digamos de 3 metros si vamos a ver un palquinol aquí tiene pero no tiene un palquinol pero es de hormiga aquí pasamos una calle ok aquí está la ah de piedra ya hicimos yo ya hice varios varios cortometrajes pero tenemos una idea de que queremos hacer una pelicula pero antes de eso vamos a hacer un cortometraje para pruebas para ver si podemos este para ver si no funciona para llegar al aire ah ok ok no bueno también vamos a terminar por este lugar quien de vos no 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 hay un ave pero no sabe que es no 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 ¿Qué es lo que brinca? ¿Qué machorro? Ahí estaba el lagarto ¿Lagarto? No, 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 no Se fue Sí, se fue Se veíamos después Va a quedar como que es una de las lagartas ¿Veo? ¿La que está ahí? Se fue Se ve todo Se fue Ahí está Allá está Allá va un lagarto ¿Ya lo vio? Ah, ese era el que estaba aquí Ese no está tan grande No hombre, hay uno más grande aquí No sé si pueden apreciar la cámara pero Allá va Aquí de ese lado, vengase Allá va Por eso le decía el hidrógeno Era un machorro Ahora sí ya veo un lagarto Yo no había visto el lagarto tampoco El que vimos era como tres veces ese, ¿vale? Sí, hay uno que está más grande Sí Sí Es que era grande Esa sí es Es que se ve bien de único Esa es el ave nacional de El Salvador El ave nacional de El Salvador No está herido No está herido No está herido Sí, pero es algo como un lagarto no está activado Allá va el pájaro Mira, ese es, mira Ahí llaman Sí Ajá, sí Ok, aquí andamos en una área natural protegida Dice que Especies en peligro de extinción como el pez machorra Caimán, cocodrilos Esto dice David que es una pieza de un puente Que antes era una creciente muy fuerte y arrastró todo esto Mucha, mucha historia aquí en este Sanjón de Sanjón el Chino Es mi primera vez que veo lagartos Y ya pudimos observar uno Pero ahorita seguimos caminando con suerte Vamos a ver más adelante Ahora tenemos que verlo Porque no lo veo no lo guarda Dale, dale, dale Si está avanzando ahí está bien Si está avanzando ahí está bien Ahí en troca hay otro Ok No te puse para atrás Por eso este Con el otro No nos vas a cuarnear No, pero no lo teníamos No, no lo teníamos No, no teníamos No, no teníamos No, no teníamos Así es bravo Tal vez Como que tiene el chiquito Su cría chiquito Esa no va a seguirme Y vos podés llamar a la vaca No, yo le digo ¡Vaca! Encontramos un Una colmena Yo creo que la han querido bajar Sí, pero apedradas Por esas apedradas No se pueden apreciar Hasta la gran colmena De la ave Juan María ¿Cómo se llaman esas? No, de estas son Mira, es abeja Sí, son abejas africanas No, no, sí va Yo creo, no estoy seguro Pero esa abeja Esa, por ejemplo No es abeja hembra Sino que es Este De las abejas macho Esas son más grandes Que las abejas normales Pero la reina es grande Es más grande todavía Pero esa no, pero grande Estamos tratando de salvar una vaca ahorita Creo que quedó maniada Creo que quedó maniada Creo que quedó maniada Estaba para allá de la lago Ah, pues si, maniada está Es que gran la coja Por eso, por allá va Para acá Ah, está amarrada, ¿sabes? Ah, sí Ah, pues está amarrada Ah, pues que la han dejado Será que la han dejado para los lagartos Ah, ya los encontramos ¿Qué está haciendo? Tengo uno en él En este no me subo, ya me subo en uno Pero ya me subo en uno Una vez más Nos venimos a reunir con nuestro amigo David Tejada Nos trajo a conocer los lagartos Los lagartos Los lagartos y las machorras Los lagartos Que estuve viendo unas fotos ahí en internet Y la verdad se miran bien Tenebrosas Sí, sobre todo las machorras son las Están aquí En peligro de extinción, supuestamente Bueno, de hecho Están en peligro de extinción Y por lo tanto es un área protegida Y los guardabozques siempre las cuidan Porque supuestamente es ilegal venir a Exactamente A cazarlas Pero O sea, no necesita uno meterse demasiado adentro Para poder verlas Exacto Y así es que es como un animal prehistórico Ah sí, supuestamente es prehistórico por la manera en la que es Porque no hay otro pez que se parezca a ese La verdad es único Tiene su boca de forma de sierra Por arriba y por abajo Es largo Y es muy diferente No hay otro pez que se parezca a ese Por lo menos en el país no hay otro pez que se parezca a ese Sí, claro Es único Sí Bueno, estuvo buena la aventura David Si nos ven con diferentes ropas es porque venimos en dos Dos veces Nunca había visto lagarto Así, así de cerquita Pero igual tomé algunas fotos que les voy a agregar aquí en el video No hay otro pez que se parezca a ese Y eso que sí que vimos está mediano Hay uno que... Oh, dicen que han visto uno grande Hay uno que sí grande que de hecho es el más viejo que hasta tiene nombre Hasta tiene una seña aquí en la parte de arriba Y ese es el que más cuidan Porque es el más grande y es el más... Ah, también nos cuenta David que un día encontraron una Si, de hecho hay un montón de evidencia de que es verdad Porque este... Incluso hay videos en las noticias de que han habido ataques a humanos, a personas Pero bueno, eso no es que le quite el... ¿Cómo se dice? Al lugar, o sea que no quiero que vayan a pensar que solo por hoy no van a venir a visitar Sí, la verdad, el lugar está súper tranquilo O sea, no hay miedo de que puedan salir los lagartos Al menos en verano Sí, porque está bien alto el San Juan así Pero sí en invierno, dice David, que sí, ya sale Sí, en invierno no le recomiendo mucho No es muy recomendable Pero bueno, estuvo buena la aventura Esperamos tener otra próxima aventura con David Claro que sí Nos vemos en el próximo video